Para que volviste Todas las ilusiones que te amaron Las que quisieron compartir tu suerte Mucho tiempo en la sombra te esperaron Y se fueron cansadas de no ver más Déjalos, el amor nunca paga como es Salud, cariñita Salud, pacharaquita El sufrimiento llevo en mi vida Como castigo llevo cadenas Si esta es mi suerte mejor la muerte Para olvidarte de tus traiciones El sufrimiento llevo en mi vida Como castigo llevo cadenas Si esta es mi suerte mejor la muerte Para olvidarte de tus traiciones Estas cadenas me pesan mucho Están llagando mis pobres manos Porque Dios mío no me recoges Y con mi muerte pagaré todo Ay, señor No sufras, cariñita, no llores No es que llore por algún amor Lloro de ver tantas traiciones Y tantas falsedades en este mundo Para ti es acril a cuadros Andarás llorando Andarás llorando buscando un consuelo Andarás sufriendo buscando un camino Mi nombre hallarás Pero mi cariño ya no lo tendrás Acuérdate Y te lo digo llorando yo también Salud, ahorita Vamos, Marisita Las cinco charapitos Esto es para que aprendan ¿A que aprendan con gracia? ¿Cuál es el pato? ¡Sor Bed Dojo! ¿A открыar no? ¡Sorbroso! ¡Bien da wants! ¿Acab NBC YouTube ¿Al A쟁 Universidad Universidad ¿A composite